¡BONFIRE! 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 ¡POR SHOOTOUZ!, ¡BONFIRE! ¡¡¡¡¡¡¡¡llave!! ¿Qué? 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 That's some bullshit. I didn't hit him once? I stopped shooting cause I thought I killed him. What the fuck? They're going to scan you. Come on. I don't like that. Do you want to get drunk? I don't want to take that one. This is chill. Let's take the one. I'm gonna take that one. I'm gonna take a look. Why can't they... Why can't they stand up? I'm gonna check it out. Would you like to take money. El enemigo va a rastrear todo el área Vale, vale, vale No, wey, que falso, wey, que falso, wey, no mames Pero bueno, en fin No mames, wey, me chingué a dos compis ahí, wey A dos compis me chingué ahí, wey Rico, sabrosura, eh, chicos, rica, sabrosura Vale, vamos a ver Ok Vale Vale Ok, ok, ok Bueno, mames, ¿dónde está, cabrón? No mames, que no la veo Ahí está Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Esplante, esplante Ah, wey, 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 no mames, wey, lol Muy buena, muy buena, muy buena, wey, vale, 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 yo pensé que si nos iba a plantar, eh, yo dije, nada, wey, ya vale, madre, wey Vale Vamos a agarrar a Leon, eh, ah, sí, déjame ya cambiar la pinche arma, wey, porque no mames, últimamente se me olvidaba, últimamente, wey, se me olvidaba cambiar el arma, eh, de hecho es la torre sur o la torre norte, wey Creo que es la torre sur, wey, sí, creo que sí, creo que sí, wey, creo que sí es la torre sur, espero, vamos a ver qué tal se nos da, wey, la verdad es que a mí me gusta aparecer por la torre, wey, donde aparecemos en la parte de arriba, eh, digamos, eh, donde están, eso como los canales, wey, más o menos, no recuerdo bien cómo se llama Eh, ahorita les muestro precisamente, ah, aquí arriba, precisamente, chicos, me gusta aparecer por aquí arriba, vale, me gusta aparecer por ahí arriba Y, y, pues, bueno, espero que sea esa, wey, porque siempre ando confundiendo la torre norte con la torre sur, wey, la verdad, wey Vale, aquí Se los acabo de escuchar acá de este lado Atención Ah, están arriba, están arriba, vale, vale, vale Vamos por acá de este lado Vale La fish y frost Vale, 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 vale Vale, espero que sea esto por aquí, wey Sí, 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 es por aquí, es por aquí, wey No, wey, era aquí Uh, no mames, lo escuché, wey, ya venía, lo escuché que venía corriendo, wey Vale, 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 vale 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 No sé por qué ¿Dónde está ese cabrón? No mames wey, el güey iba atrás de mí wey, no mames wey, la neta el güey iba atrás de mí eh, sí sentimos pinches disparos. Pero el güey que iba atrás de mí no me iba cubriendo la espalda, a eso le llamo un pinche equipo cabrón que me cubre las espaldas wey, a huevo wey, no mames. Vale, 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 agarramos otra vez a la frost. Y ahora nos vamos a sala de té wey, chinga de su madre. Wey no mames, un cabrón se fue wey, what the fuck wey, no mames wey, que mamón. Ay wey, no mames, eso no está chido wey, la neta wey, no mames. Tiene una mala conexión wey, o se le fue la luz wey, etcétera, etcétera wey, no mames. Pero la neta no está chido wey. Vale, que no pasa nada chicos. Venga que sí se puede. Vale, 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 vale. Ok, hay que reforzar esto de aquí. Vale. La verdad es que en este mapa chicos, la verdad es que en este mapa wey, no me gusta salir mucho, no me gusta alejarme, no me gusta alejarme mucho de los objetivos, la neta wey. Vale, 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 vale. Voy a preparar el tapete. Vale. Ok, y aquí ponemos el otro alambre. Ok. 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 Oh, no mames No mames Nos atoró a los dos por ahí Güey, que mal pedo No mames Uh, no güey, no, no mames El otro está tirado Güey No mames, güey, que las trampas hagan paro, mamón Ojalá y las trampas hagan paro, confis No mames, güey Vale, vale, vale No, güey, no mames Chinga, güey, no mames No, güey, es que no mames, güey Esos culeros, no mames Nos chingaron a dos ahí, güey Fue la perdición, güey, ahí, güey Fue la pinche fucking perdición ahí, güey, no mames Vale, vale Es la torre norte, güey Pero saben qué, güey Es que no mames, la neta me desespera, güey La neta me desespera, güey El no tener con qué abrir, güey, neta, güey Me desespera con qué no tener Con qué No, con qué Me desespera el no tener con qué abrir, güey No mames, güey, la neta Vale, 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 vale Esperemos que esta vez sí funcione, güey O sea, es que el Leon está chido, güey Pero no mames, güey La neta, si tuviéramos con qué abrir, güey Otro pedo sería, güey, la neta Debe usar el dron para localizar una bomba Vale El dron encontró una bomba Ok, los putitos traen escopeta Vale, vale, vale Traen a la Mayra Excelente Y nosotros vamos a aparecer No, vamos a aparecer por otra ventana Lucho Ahí, güey, puta madre Vayan hacia una bomba y desármenla Vale, vamos a abrir Vale, 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 vale Ok, hay una Mayra Vale, no tenemos a nadie El sedax fue recuperado Vale, vale, vale Fuck, 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 fuck Se escucha alguien aquí, güey, eh Vale 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 Aquí, ¿dónde? Aquí hay una cámara, ¿no? Había una cámara No lo puedo creer, güey No mames No lo puedo creer, mamón Ay, güey, todo por estar viendo el puto elevador Si no había alguien, güey, no mames Ya no está en nuestras manos Todo por andar viendo si no había nadie en el puto elevador, güey, no mames Dale, dale, chit Dale, shit Solo queda un aliado Dale, madre, maldito, madre No, wey, es que no mames, wey, es que, ay, wey, no mames, está muy cabrón así, wey, la neta, wey, luego ese wey no está haciendo ni madres, wey, vale, 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 en serio, restaurante, wey, vale, 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 es que de verdad no lo puedo creer, chicos, no mames, ese perro ahí nos atoró hace rato a los dos, wey, y luego, wey, me pongo a revisar el puto elevador, wey, no mames, wey, o sea, que mamadas, cabrón. Ok, 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 vamos a poner aquí esto, ok, vale, Ok, van a matar el capete, wey, es que no mames, no deberían de poner la pinche, la pinche El ataque, güey. La neta, güey. Atención, el enemigo encontró una bomba. Cinco segundos para la inserción. Bomba localizada por el enemigo. Extiendo tapete de bienvenido. Vale, güey. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Relancia enemiga iniciada. El tiempo cuenta. Vale, güey. Queda un enemigo. Está arriba el güey, eh. Sí, a huevo, güey. A huevo, chingando. No mames, güey. Qué mamón, cabrón, eh. Y este güey no está haciendo ni madres, güey. No mames. Ay, güey. No mames, güey. No mames. No. No mames. Sí. No mames, güey. No mames. No mames. No mames. Hey, güey. No mames, wey Pincha adrenalina bien mamona, wey La neta, wey Debemos localizar una bomba Dale No mames, que pedo con esa mamada, wey Wey, what the fuck, wey No mames No sé si era el bandit, wey La neta, wey, pero La neta a todos, wey La neta La neta No mames, wey Esa mamada que Vaya por la bomba Desármenla El CEDAC ya no está en nuestras manos El CEDAC está en nuestras manos No mames, wey Como me caga esta gente, wey Y es lo que les digo, chicos Es lo que les digo, wey Eso es lo que les enseñan Otros pendejos youtubers, wey Eso es lo que les enseñan, wey Hacer pinche trampa, wey Eso es lo único para lo que sirven Esos pendejos, wey Eso es para lo único que sirven ¿Qué tienen esos pendejos? ¿Por qué no tienen reconocimiento? ¿Por qué no tienen reconocimiento? ¿Por qué no tienen reconocimiento? No Me tiene que un conejo No 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 ¡Refoniendo cargador! ¡Refoniendo cargador! ¡Vamos, salte donde sea que estés! ¡Sontando una fiesta! ¡Refoniendo cargador! ¡Refoniendo cargador! Recupere el sistema desactivado... ¡Se da un enemigo! ¡Campeando! ¡El Zedax fue asegurado de nuevo! ¡Vamos, gerante! ¡El broncho salió! Ah, güey, güey No mames, güey Mira, güey Con todo y tu pinche invisibilidad, perro Con todo y tu pinche invisibilidad, güey No mames, güey Ah, güey, güey, perro Mato al hombre invisible, güey Así se va a llamar el pinche gameplay Mato al hombre invisible, güey A huevo, güey, no mames Mira, 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 perro Cómo me la pellizcas, güey Pues bueno, chicos Pensé que estaba en un directo, güey Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el stream del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un pinche super like Que la verdad, la verdad lo vale La verdad, vale un buen super like, güey Porque acabo de matar al puto pinche puñetas invisible Y pues bueno, ya saben Si no te has suscrito a mi canal Pues te invito a que te suscribas con fin Y que no te pierdas absolutamente nada Ni los próximos gameplays que estaré subiendo, ya sea bien Al canal, ¿de acuerdo? Te invito a que me sigas, ya sea bien En mi página de Facebook La cual la encontrarás aquí abajo en la descripción del video En mi página de Facebook Donde publico prácticamente todo Publico prácticamente todo Yo no manejo Twitter No manejo Instagram No manejo Un perfil de Facebook como tal Bueno, si lo tengo Pero no lo ocupo Y pues bueno Prácticamente Donde siempre estoy Es en la página de Facebook Que es ahí donde vas a encontrar Absolutamente todo Noticias Próximos cambios Próximos gameplays Etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Nos vemos chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pinche nalga derecha Yo soy el Pichy Shabby Y hasta la próxima Con mi Recuerden seguirme En mi página de Facebook No se te pide Y suscríbete al canal chicos Suscríbanse al canal Bueno vamos Que la neta Es bien Es bien importante Y la verdad Es gratis wey Es gratis Y es un gran apoyo La verdad Hasta la próxima chicos Chau chau El hombre invisible Mira A huevo wey Pinche hombre invisible Me da pela wey Pinche gente tramposa